Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, en televisión.com 31 y 36 en los respectivos sistemas de cable a nivel nacional. Saludos a Juan Ramón Mejía, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, con nosotros aquí hoy en este Diálogo Urgente. Muy buenos días, la verdad encantado de estar con ustedes en este Diálogo Urgente. Comimos pescado y chivo. Sí, hemos hablado de muchísimas cosas. Después de Boca Chica para acá, me conecté con ese tema. Cuánto hemos hablado. Mire cómo está todo, cómo vemos hoy el acontecer con tantos temas en estos últimos días, en estas últimas horas, decisiones a las que ha habido que darle para atrás, decisiones en promesa de darle para atrás, como el reporte que veíamos con lo de la licencia de conducir para los adultos mayores de 65 años, el retiro de la reforma fiscal, las reacciones de ahí en adelante, cómo ver este panorama. No, definitivamente me encanta haber visto, haber llegado más temprano y poder compartir con ustedes mientras estaban haciendo el programa, porque surge lo que está pasando ya en todo el país. Lo que ustedes hicieron fue una síntesis de lo que todo el país se está dando cuenta, que comienzan que Antoliano Peralta, que Pimentel, que Fulano, que el presidente está solo, que es su funcionario, y al final concluyen que el malo es el presidente, que el presidente fue advertido por su consultor jurídico y no escuchó la advertencia de su consultor jurídico, probablemente no solo por escrito, probablemente el consultor jurídico hizo esa carta para cubrirse, sino que también se lo hizo verbalmente. Y además probablemente el propio Pimentel le habrá dicho que no, no sabemos, pero probablemente el propio Pimentel le habrá dicho que no corresponde, y él dijo no te apures, lo resolvemos, o algo por el estilo. Definitivamente se está viendo que no es necesariamente los funcionarios, que no han sido los funcionarios los que han sido culpables. Una reforma tributaria, porque yo no le voy a decir fiscal, una reforma tributaria que sometieron. Modernización fiscal. Yo entiendo que el presidente pueda cometer un error en el aspecto legal porque no es abogado. Yo entiendo que si el consultor jurídico no se lo hubiese advertido, que en el caso sí se lo advirtió, puede cometer un error en términos legales. Pero en términos económicos, un economista como Luis Abinader, un economista que promovió durante la campaña que bajar los impuestos hacía que más gente entraran a la formalidad y que aumentara el recaudo, que estuvo vendiendo esa idea, que defendió esa idea en la campaña, someter semejantes reformas tributarias. Definitivamente yo no creo que, a pesar de que la fuerza del pueblo pidió la renuncia, el retiro, la renuncia del equipo económico del gobierno, por esa reforma, ese golpe tributario que le querían dar al pueblo y al bolsillo de los dominicanos, sin dudas hay una persona que debió, que tiene la responsabilidad que es nuestro gobernante, Luis Abinader, que debió revisar y debió ver las consecuencias. En términos, porque esa reforma no solo era que golpeaba a los más necesitados y que golpeaba a la clase media, es que nosotros, nuestro pilar del crecimiento económico son turismo, zona franca y construcción. Y a los tres sectores se le estaba dando un gran golpe y se estaba desincentivando el futuro crecimiento económico. Eso que tanto decimos, que crecemos un 5%, que somos el país latinoamericano con mayor crecimiento, que vamos muy bien, aunque hace falta mucha distribución de la riqueza, eso era basado en zona franca, turismo y construcción. Y a los tres sectores se le estaba golpeando severamente de cara al futuro, de cara a promover inversiones nuevas en el sector turístico, en el sector zona franca y especialmente al sector construcción, que yo creo que era el que más se golpeaba con esas reformas. El gobierno ha dicho, retiró la propuesta, dijo que no va a presentar otra propuesta y que va a hacer ajustes en la administración pública para ver cómo puede encontrar, buscar, esos recursos que ya no va a percibir por la reforma. ¿Es posible que haya una revolución en la administración pública que permita buscar esos recursos? Mira, nosotros tenemos un déficit, el cual todo el mundo decimos que el déficit fiscal debe ser cubierto, que nosotros tenemos que tratar de no endeudarnos tanto y resulta que esta reforma no venía, venía con nombre y apellido del gasto, o sea, era buscando aumentar ciertos niveles de gasto y no así enfrentar el déficit fiscal que tenemos, el nivel de endeudamiento. Aunque lo mencionaban en sus discursos, que el país no se podía seguir financiando con préstamos, sencillamente ellos no, no era para eso específicamente, no fue para tomar menos préstamos, sino que se compensaba, pusieron gastos y pusieron ingresos, iba a ser cero. Definitivamente sí, claro que sí, que el gobierno puede hacer muchas cosas en términos del gasto público, en términos de la inversión pública, para mejorar, para eficientizar, y no 122 mil millones, más de ahí puede el gobierno ahorrarse en muchísimas áreas, trabajar con la mitad del déficit fiscal de nosotros, que es el sector energético. Un sector energético que durante cuatro años no se compraron contadores, durante cuatro años no se compraron transformadores, era ampliamente criticado desde la oposición, porque eran 500 millones de dólares, y hoy estamos hablando de casi 2 mil millones de dólares de cara al cierre de este año. Un sector eléctrico que aparte de tener un déficit de ese nivel, un subsidio tan amplio, está siendo deficitario, y hoy tenemos una huelga en San Francisco de Macorís, que comenzó ayer, y básicamente es por el problema energético, la falta de un servicio estable en esa ciudad. Es el principal motor de ese problema que estamos teniendo en San Francisco de Macorís, que ha sido un paro sumamente exitoso. Pero el gobierno ha salido en defensa de las críticas al sector eléctrico, por ejemplo, nosotros teníamos aquí ayer al superintendente de electricidad, y todo marcha viento en popa, todo va bien, el gobierno está concentrado en el sector eléctrico, las interrupciones son programadas para mantenimiento o por avería X. Mira, yo escuché sobre eso, que él decía que tenemos más o menos cubierta la demanda, y que solamente damos apagones cuando hay mantenimientos, cuando hay avería, y ese tipo de cosas. Sin dudas, la demanda es una cosa que va creciendo en el tiempo, constantemente, y estaríamos hablando de que aquí no paran de dar mantenimiento, las plantas tan nuevecitas, porque constantemente tenemos apagones, tenemos una crisis de averías, porque tenemos constantemente apagones, y sin dudas decir que un sector que tenía un déficit de 500 millones de dólares, que era escandaloso, que era odioso, que era dañino a la economía, a hoy esté casi en 2 mil millones de dólares, y decir que ese sector puede estar bien, y puede estar bajo control, pues sin duda es una falta de respeto al pueblo dominicano, y a las personas pensantes de este país, porque definitivamente hemos visto, cuando usted compraba una vivienda, o necesitaba un contador, iba a una Ede, y le decían, bueno, conéctate, que no tenemos contadores, entonces, después, para entonces después decir, es que aquí hay 800 mil ilegales, robándose la luz, no, usted lo mandó a eso, porque usted durante cuatro años no compró los contadores, que necesitaban las Ede, para poder cobrar, y facturar, la energía que consume la gente, y eso es lo que genera, es una mala costumbre, que cuando entonces usted viene a cobrarle, lo que trae es un problema, porque ya la gente se acostumbró a que no se la cobren, sin dudas el sector energético, está cada vez peor, el déficit lo que tiene una tendencia creciente, y los apagones también, la demanda es una demanda que va creciendo, hay una planta así, en Montecristi, que podría comenzar a entrar a alguna de las etapas, el año que viene, eso va a ser un gran alivio, es de un combustible, menos dañino que el carbón, es de gas natural, yo aplaudo esa decisión, realmente espero que tengan, cómo suplir el gas natural a esa planta, porque con el problema de Rusia y Ucrania, la mayoría del gas natural que recibía en Europa, era a través del gasoducto de Rusia, con el problema de las sanciones a Rusia, ese gasoducto no está supliendo todo el gas que necesita Europa, y Europa está ocupando casi todos los barcos, para suplirse de gas natural, y es un poco difícil en el mercado internacional, hoy conseguir gas natural, quien le supla a uno. Ok, usted habla del tema eléctrico, que es un asunto que no se resuelve de un día para otro, porque había un proceso sostenido de mejoría, pero después de eso he hecho para atrás, revertir eso no es fácil, y implica mucha inversión, hay que buscar ahora mucho dinero para poder poner el sector eléctrico a nivel de eficiencia que se necesita. Ahora le pregunto, aparte de ese tema, ¿qué otros, digamos, ajustes podría hacer el gobierno para ir disminuyendo ese déficit? Mira, habían varios economistas que estuvieron haciendo, nosotros tenemos, a mí me gusta siempre venir de atrás y decirte, ¿cuánto desde Balagueres hemos estado criticando las botellas? Le cambiamos el nombre cuando el PLD y decíamos que las nominillas, pero hoy son las pensiones vitalicias. Botellas vitalicias, ahora es peor, ahora ya el que nombran o el que lo ponen con una pensión solidaria, es para toda la vida que le están dando esa botella, si se quiere, porque hay que estudiar, son solidarias porque no son merecidas, van al área solidaria porque no fueron personas que trabajaron en el Estado, que pueden tramitarlo de una manera regular, y tiene que el presidente hacer presiones solidarias. Ese es un sector que yo entiendo que el gobierno que llegue tendrá que revisar y readecuar eso, por ahí el gobierno debe poder revisar eso, pero hay otras áreas. Y se puede, perdón un paréntesis, se puede, por ejemplo, en el tema de las pensiones, como suspender ya una pensión solidaria, porque el solidario es para aquel que no puede, o sea, aquella madre, aquel padre de familia, que no puede trabajar, es lo que yo entiendo. Yo tengo entendido que hay incluso, porque hay unas reglas, hay unas normas, y si usted no cumplía con esas normas, por edad, por haber trabajado o no en el sector público, debe haber algo que pueda revisarse, porque realmente lo mal hecho no puede quedarse mal hecho. A mí no me consta ningún caso específico, pero es bueno que lo revisen. En el sentido de, el gobierno también ha estado vendiendo la idea de fusionar, instituciones públicas, y nosotros no lo vemos con malos ojos, hay algunas que no, que no corresponden, porque tienen funciones muy distintas, una está siendo eficiente, otra no está siendo eficiente, la fusión puede complicar, pero la experiencia que hemos tenido con este gobierno, es que fusionaron al CEA con otra institución, fusionaron hoy SOE con otra institución, y la nómina creció. Si es para acrecentar la nómina, la fusión es no. Exactamente. Entonces, realmente se necesita vocación. El aspecto de la publicidad del Estado dominicano. A mí, yo lo estoy diciendo en un medio de comunicación, que probablemente, como todos los medios del país, tenga alguna publicidad del Estado. Yo no quiero satanizar la publicidad del Estado. Lo que yo entiendo es que, si nosotros hubiésemos gastado 9 mil millones de dólares, digo, 9 mil millones de pesos, durante los últimos cuatro años, en una campaña publicitaria, de no golpear a las mujeres, de lleve a su hijo a las escuelas, de contra el dengue, y especialmente, cómo manejar en nuestras ciudades. Yo le aseguro que cuatro años, con una campaña publicitaria, de que no vaya por el carril derecho, si va a doblar a la izquierda, no se cruce en rojo, y ese tipo de cosas, cuatro años sonándole a los dominicanos, algo cogíamos. Y seguro que nuestro tránsito hubiera sido muchísimo menos caótico. Educación a los motoristas, ese tipo de cosas. La inversión en publicidad del Estado es correcta. Cuando no es correcta, es cuando gastamos solamente en tratar de levantar la imagen de un gobierno que sus acciones la están tumbando la imagen a pesar de los 9 mil millones de pesos. Mire, el tema político, si mi compañero nos tiene otra pregunta con el orden económico, meramente. El tema político, ayer presentábamos y está publicado en nuestros medios, en la plataforma del grupo Hace de Media, una encuesta, donde el partido, entre comillas, ninguno, es el que va creciendo. O sea, ante la pregunta de la preferencia de la población por X partido, todos han bajado. Fuerza del Pueblo experimentó un ligero incremento, pero ninguno ha crecido. De septiembre, que tenía 16 y tanto, en octubre tiene 21 y tanto. ¿A qué se debe esto? No están trabajando los partidos. En el caso de Fuerza del Pueblo, sabemos que está ahora mismo en un congreso, en las mesas temáticas y demás. ¿Qué hacer para esto o qué se propone Fuerza del Pueblo? Mira, el PRM resultó... Ha bajado también. Para nuestros dominicanos, para todo el país, resultó en una esperanza de cambio. Y al final, lo que ha pasado es que ha sido una decepción. Una decepción porque no solo que es más de lo mismo, sino que es mucho más de lo mismo. Y no estamos ahora mismo en la profundización del cambio porque se promovió el gobierno. Este gobierno es profundización del cambio. Exacto. Estamos haciendo reformas, pero no tenemos reformadores. Hay un sinnúmero de cosas que ha generado una decepción de la gente. Sin duda, yo hice un documento en la Fuerza del Pueblo que lo llevé a la dirección política donde le decía y le plasmaba que en las elecciones pasadas estuvimos a punto de que nos ganara el ninguno en primera vuelta. Sacó un 46%. La abstención fue de un 46%. Quiere decir que estuvo apenas a cuatro puntos de irse en primera vuelta ninguno, como dice usted. Eso fue en las elecciones pasadas. Eso se ha acrecentado. La decepción, el conocimiento, cada vez que el presidente toma una decisión y la echa para atrás que le va a cobrar más por la licencia a los mayores de 60 y tiene que echarlo para atrás que una reforma y lo tiene que echar para atrás que un nombramiento muestra que realmente tenemos un presidente con una incapacidad, una improvisación constante. Eso ha generado más decepción y la gente está decepcionada de nosotros los partidos políticos. Sin duda, yo soy el fruto de un grupo de amigos tomando café que hablando, haciendo lo que hacemos los dominicanos, criticar a los políticos. Uno se para y dijo, hay que hacer como Martin Luther King decía, no me duelen las malas acciones de los malos ciudadanos, sino la indiferencia de los buenos ciudadanos. Y ese día yo decidí pararme e irme a inscribir a un partido al que consideré que tenía el líder con más conocimiento, que tenía una experiencia de gobierno y fue donde Leonel Fernández que fui y me inscribí. Yo invito a la gente a que definitivamente se metan a la política y que de adentro de la política trastemos de hacer la diferencia. No hay duda de que este país está decepcionado de los políticos y que debe surgir una esperanza nueva de algo renovador en el país, porque si no despertamos a esa gente será casi imposible ganarle al Estado en unas elecciones. Nosotros los partidos de oposición estamos llamados a despertar a ese ninguno, a esa abstención, a esa gente que está decepcionada de los partidos. Tenemos que conquistarlo, porque si vamos con el 40% que sí vota, ellos van a comprar más del 20% de ese 40%, entonces se van a ir con 50% más uno por la cantidad de nóminas, pensiones, tarjeta de solidaridad, etcétera, 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 o supérate. Sin dudas, la oposición está llamada a darle una nueva esperanza a este país y no puede ser con el mismo discurso. La fuerza del pueblo en este momento ha levantado aproximadamente 20 mesas temáticas donde todos los miembros del partido hemos, de acuerdo a los talentos, a las profesiones, nos hemos incluido en diferentes mesas temáticas para discutir los temas principales del país, para ir a las bases del país, al pueblo dominicano, escuchar a la gente, para poder elaborar no solo un discurso, sino un programa de gobierno que satisfaga a esa gente que hoy está decepcionada y está apática con los políticos. ¿Qué está pasando a propósito de la abstención? ¿Qué está pasando con la oposición, con su discurso o con, digamos, la actividad de oposición para darle a entender a la gente que este gobierno no va bien y además para estimularlo para que deje zapatillas? Sí, mira, yo los escuché hace un momentito que ustedes decían que una vez más la comunicación, los sectores de la comunicación hicieron que el presidente cambie una medida que fue el nombramiento de Pimentel. Sin duda los medios de comunicación juegan un rol muy importante, pero los partidos de oposición, nosotros, la fuerza del pueblo, planteamos nuestra posición. Igual le hicimos ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional que cede espacios marítimos de la República Dominicana, algo escandaloso, algo que realmente primero no está acorde con los acuerdos internacionales que hay, pero sin duda haberlo sometido al presidente, o sea, un presidente gestionando perder espacio marítimo, eso es inconcebible, inaceptable y algunas veces yo pienso y aguantaremos los cuatro años porque estamos pensando. Pero, mi pregunta, mi pregunta, porque de alguna manera la fuerza del pueblo ha estado haciendo ese tipo de ruedas de prensa, pero aparece insuficiente. No ha visto el ruedas, no ha, digamos, pensado, percibido la fuerza del pueblo que está haciendo poco para hacer una adecuada oposición y reitero, para estimular a esos apáticos que han dejado de ir a votar. Mira, por ahí hay un refrán que dice que cuando tu enemigo se equivoca no lo ayude, o sea, no le digan nada y realmente este gobierno últimamente no, es que ni una la ha pegado, o sea, todas, todas, nosotros le hacemos los llamados y obviamente... ¿No pegó con la reforma constitucional? Mira, la reforma constitucional yo creo que va a subir mucho el ego de Luis Abinader, él se va a sentir el resto de su vida que hay una constitución que en el 2024 se revisó durante su gobierno. Antoliano Peralta ayer estuvo en algunos medios de comunicación diciendo que la independencia del procurador fiscal estaba desde la constitución del 2010, realmente lo que se hizo fue un tema de maquillaje en ese tema, pero yo soy un dominicano y soy muy sincero, tengo que aplaudir la parte de que nadie pueda legislar para sí mismo, es algo que desde mi punto de vista Juan Ramón Mejía de manera personal lo considero muy atinado y a la vez considero que es un acto de improvisación volver a tomar medidas que pueden ser vistas en un tribunal constitucional como nulas, porque toda esta nueva reforma de la constitución puede ser declarada nula por no haber observado el procedimiento que la pasada constitución tenía de que había que llamar a un plebiscito, entonces si no se sometió pues obviamente pudiera ser esta modificación declarada nula, fue advertido por muchos juristas, expertos constitucionalistas, el gobierno no lo observó, pero reitero, la intención de que nadie pueda legislar para sí mismo en su periodo, yo la veo positiva, pero desgraciadamente no se observó el procedimiento adecuado que mandaba la constitución de la república, según dicen los expertos constitucionalistas, porque yo no soy abogado, pero he escuchado y he revisado incluso la ley y definitivamente debió ser sometido a un plebiscito y esto puede ser anulado por un tribunal constitucional pero no por este no creo que por este porque este ha sido capaz de dar espacio marítimo de la república dominicana gracias Juan Ramón Mejía las gracias por haber estado con nosotros a ustedes también las gracias mañana una cita de nuevo nuestro compromiso diálogo urgente en televisión diálogo diálogo urgente por haber ¡Gracias!